¡Suscríbete al canal! Que el día de ayer publicó el siguiente comunicado Les deseo informar que he aceptado un rol como auxiliar técnico en la organización del Chicago Fire Lo más importante es que pedí poder continuar con la selección en una capacidad menor y ambos lados han aceptado Siento que aún falta mucho trabajo por delante y a pesar de haber disfrutado enormemente mi tiempo viviendo en El Salvador Debido a motivos familiares tomé la decisión de aceptar esta oportunidad con la MLS Es mi sentir que podré traer aún más experiencia a la selección y seguir construyendo un buen programa para hoy y para el futuro de la selección de El Salvador Estoy listo para el reto agradecido por la oportunidad y ansioso de poder traer nuevos aprendizajes a ambas partes A seguir con todo como siempre Atentamente Gerson Pérez Si es que mi gente ahí tienen ustedes el comunicado por parte de Gerson Pérez Auxiliar técnico de la selección de El Salvador Va a seguir trabajando con la selecta pero va a ser auxiliar técnico en el Chicago Fire Es que estaremos muy pendientes en donde ubican a Gerson Pérez Todo parece indicar pero de momento no es oficial que será auxiliar técnico en el Chicago Fire 2 Estará entrenando con Harold Osorio Ahora bien esto trae un poco de ventajas Punto de vista porque va a poder ver muchos jugadores salvadoreños que anda en la liga de Harold Osorio MLS NEXT PRO Pero también tiene sus desventajas porque ya no va a tener el 100% de la atención con su trabajo en las selecciones de El Salvador Así es que estaremos muy pendientes de como Gerson Pérez maneja esta situación Cuál va a ser el rol que va a desempeñar en la selecta Pero en lo personal si me llama mucho la atención ver que uno de los Pérez ya se fue a la MLS Así es que hay que tener mucho ojo y tener mucho cuidado con ese tema Porque de las piezas fundamentales del equipo de Hugo Pérez han salido Diego Enríquez Y ahora Gerson Pérez que va a estar siempre pero ya no al 100% Bien rápidamente cambiando un poco de tema y para dejar unas declaraciones del director técnico de la selección sub-17 Comentarles que el día de ayer nuestra selección empató 1-1 Contra la escuela de fútbol de Nueva Concepción de la tercera división de fútbol de El Salvador En el primer tiempo la selecta se llevó el marcador a favor con gol de Brian Vázquez Pero en el segundo tiempo Alexis Carranza anotó el del empate Y la selección terminó empatando 1-1 contra un equipo de la tercera división de El Salvador Y así concluye un partido más de preparación de nuestra selección sub-17 Que más adelante estaremos hablando a detalle sobre lo que se le viene esta semana Y en el premundial también comentarles que a continuación les voy a dejar las declaraciones O un par de declaraciones del director técnico de esta categoría Para que escuchen un poco como se están preparando los jóvenes que nos van a representar En el mes de febrero en Guatemala Sin más escuchemos las declaraciones y con ellas me despido Suscríbanse al canal que es totalmente gratis Me dejen su like y su comentario con respecto a cada una de las opiniones que van a escuchar a continuación Para que nada siempre es un gusto poder saludar y también hablar un poco de la selección En este caso la categoría sub-17 Si ha sido bastante significativo, ha sido días duros por toda la acumulación de entrenos Hemos tratado de la manera de seguir con los campamentos de los microciclos Que han sido fuertes y parte de los microciclos tiene que ver con una serie de juegos Para que ellos vayan teniendo acumulación de minutos También que ellos vayan conociéndose colectivamente para que vayamos logrando el funcionamiento Algunas situaciones y detalles que tenemos que ir ajustando Entonces los juegos tienen que ver con que son parte de los microciclos para nosotros muy importantes Porque de alguna forma nos dejan a nosotros muchas conclusiones para poder de alguna forma mejorar Y tratar de la manera de insistir en esos detalles que nos puedan hacer referencia ¿El acoplamiento como ha visto de los jóvenes en los microciclos? Bueno, ha sido bastante significativo, importante la adaptación que ellos vayan teniendo Yo creo que es importante, ha costado, ha costado Algunos partidos pues ha sido un poquito más complicados ¿Por qué? Porque nosotros aparte de los juegos tenemos un entrenamiento previo Entonces estamos insistiendo mucho en la parte física En esa parte de tener una buena estructura y tener una buena preparación física Que ellos puedan suportar y que puedan llegar con una buena preparación alimentaria Entonces es difícil porque ellos aparte del entrenamiento tienen que tratar la manera de rendir Aún sabiendo que están cansados, pesados Pero es así, si no los preparamos pues va a ser más complicado Por eso es que tienen que acumular esa parte física Y después también tratar la manera de cumplir y hacer un buen entrenamiento en los partidos que hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!